Gracias por continuar con nosotras en Vertecimara Todo en Positivo y tenemos acá a dos personas muy queridas por nosotras Luis Pastor González con su hija Ale así es su nombre artístico Alejandra muchas gracias por estar acá que alegre, que alegre porque he visto un poco de movimiento en las redes sociales en algunos medios de comunicación estuvieron por ahí en el Club del 14 contando la experiencia de Ale ahora interpretando un tema Soy Feliz que es un tema de tu papá que lindo también tener arte por todos lados talento por todos lados muchas gracias por haberme invitado a mi papá a estar aquí en su programa bueno Ale, contanos un poquito según los que nos contaban antes vos iniciaste a los 7 años realmente a estar expuesta a este mundo artístico ahora tenés 15 años ¿cómo ha sido toda esta trayectoria? realmente desde tan pequeña vos pensabas en convertirse en una gran artista como tu abuelo, como tu papá ¿qué ha significado para vos? pues yo estoy muy feliz de tener todo el apoyo de la gente que lanza el video me ha estado apoyando, me ha estado mandando mensajes y a mí desde chiquita me ha gustado cantar mucho y mi papá fue el que más me ha involucrado en todo este mundo de la música cuando desde pequeña me invitaba a cantar en las canciones del Teletón o también en sus conciertos pero nunca me imaginé tal vez llegar al punto que estoy ahorita así tan largo es como tener la exposición única como para iniciar una carrera como cantante sí, o sea, yo no creía que por lo menos ahorita a los 15 años que tengo iba a tener esta oportunidad también porque una oportunidad que yo tengo porque no todo el mundo la tiene y también tener el apoyo de mis papás de toda mi familia que me ha estado apoyando siempre ¿y te ha gustado? o has dicho en algún momento así como esto es abrumador y estoy cansada de estar viendo los medios de entrevista porque en realidad es intenso pues sí me gusta porque también el apoyo de la gente porque la gente me ha invitado a sus programas y yo también me siento muy feliz como decía antes por todo el apoyo que me han dado y sí, sí me gusta cuando lanzaron el primer video en las redes o sea, que lanzaste el video ¿qué esperaban? o sea, yo quiero meterme en la casa de ustedes Luis Pastor que he podido estar y sé que son sumamente abiertos América, tus hijos sé que promueven el arte las muchachas son bailarinas de la Academia Nicaragüense de la Danza he visto un poco su crecimiento como artista Adrián, por supuesto que todo el mundo lo conoce que va a ser un virtuoso músico ¿y qué ocurre? ¿cómo se da la dinámica? es que lo que pasa es que esto comenzó hace un año cuando yo compuse esta canción para que la cantara ella como joven, orgullosa de su país de ser mujer, de ser juventud de tener tantas cosas por dentro que explotar y que compartir con la gente entonces grabamos como a mediados de año esta versión con algunos músicos muy destacados de Nicaragua y le dije amor, ¿quieres que hagamos un video? porque si lanzamos la canción como sencillo sería bonito que fuese con algunas imágenes ahora en el mundo con la tecnología con las redes sociales es bueno que haya una canción con un video aunque sencillo ¿no? entonces comenzamos a hacerlo yo hice todo las cámaras y todo pero íbamos de paseo a Granada hacíamos tomas íbamos de paseo a Masaya al volcán hacíamos tomas entonces ¿cuánto tiempo duró este proceso? durante seis meses hicimos todas las tomas entonces ella se fue de viaje de regalo por sus 15 años donde unos tíos que son sus padrinos y en la semana o en los 15 días que estuve afuera yo dije es el momento de editarlo porque si no lo lanzamos ya no pasa nada se me va a hacer grandota la chaval y entonces ella vino el 11 de enero el 12 de su cumpleaños son sus 15 años e hicimos una cena con sus abuelos y se lo puse de sorpresa ay que hermoso entonces como a todo el mundo le gustó a las dos horas lo puse en las redes y el día siguiente era fue aprobado fue increíble yo quisiera preguntarte viniendo de una familia de tantos artistas vos te sentís con alguna presión como que digamos tu abuelo Luis Enrique Mejía Godoy que va a decir mi abuelo como que sentís vos presión no porque siempre me ha gustado muchísimo la música tal vez no no me había metido tanto pero yo digo como la presión de que va a pensar mi abuelo o sea realmente es bueno mi material esa manera de músico pues siempre o sea a mi siempre me gusta escuchar la opinión de la gente porque con las opiniones con las críticas sean buenas o malas va a crecer pero mi abuelo también ha dicho que a él no le gusta meter mucha presión cuando le piden sus opiniones pero pues no bueno te contamos algo que nos dijo él sabes lo que nos dijo conversamos con él y entonces él dijo de que para él el hecho de que vos ahora estés en la música en el arte es su recompensa como músico y es realmente hermoso por eso te preguntamos yo lo vi que hay algo de ahí pero él se levantó como sus ojos brillaron dos metros tuvo una levitol esa belleza de abuelo que tenés era como oh my god sus ojos brillaron y realmente es lindo y con eso también Luis Pastor como decía Alejandro es una gran oportunidad que no todos tienen así es vos como papá como músico cuál ha sido esa conversación que ustedes perennemente han tenido con tu esposa con América ha sido algo consciente han creado las condiciones o cómo ha sucedido esto bueno es que desde chiquitos cuando ellos comenzaban a cantar o a querer como en la casa siempre hay un ambiente de música de conciertos de producciones de hacer canciones y todo entonces ellos han estado en todo el proceso entonces desde que ella comenzó a cantar y yo escuché que lo hacía bien yo le dije amor deberías que cantemos un día una cuestión familiar un concierto y así comenzó hasta que hicimos cosas para la teletón etcétera entonces más bien yo dentro de esa presión que ustedes hablan tal vez la única presión que yo le he dicho es eso que aproveche que tiene ese talento tan lindo que deseara yo haber tenido ese talento en mis 15 años entonces le digo es muy importante que aproveches ese talento que Dios te dio para que puedas comunicar cosas al amor a la patria a la niñez a lo social etcétera entonces y su abuelo también y así igual con Adrián con Andrea que hace danza entonces ellos se han involucrado naturalmente porque es una cuestión tan natural porque nosotros vivimos en esto todo el tiempo ¿qué sigue ahora? ¿hay algún tema nuevo que están pensando hacer? pues todavía tema nuevo pero espero poder grabar otro lo más nuevo es que DJ Boro va a hacer un remix de la canción él me escribió y me dijo que le había gustado mucho y que le gustaría mucho hacer el remix y Katia Cardenal me invitó a grabar Días de Amar porque cumple 30 años de hacer compuesta y para mí es una oportunidad muy grande y me siento muy afortunada porque la van a grabar iconos grandes de la música nicaragüense y tener la oportunidad de hacerlo me pone muy feliz lindo bueno felicitaciones a ambos a Bojane por supuesto esperamos estarte escuchando próximamente y es un ejemplo realmente para los papás nos compromete Luis Pastor para apoyar a nuestros hijos en ese desarrollo integral creo que es muy importante que los padres apoyen a sus hijos no solamente ella porque tiene el talento de la música pero igual en el deporte en otras expresiones del arte en la misma escuela en la misma formación que tienen los niños y aquí hablando sobre arte no hay que tener temor porque hay muchas familias en Nicaragua si ella quiere ser artista no, no todo menos artista posiblemente si hay que cambiar ese discurso o esa cultura que tenemos la cultura el arte es una profesión con una gran responsabilidad un gran compromiso porque puede causar muchos cambios en nuestra sociedad y tenemos que verlo con ese objetivo nos despedimos entonces con un fragmento de soy feliz de nuestra gran artista nicaragüense Ale soy esencia y juventud tengo un planeta aquí en mi pecho que asoma el amor soy muerto en mi entraña soy tengo un caudal de dulce aroma silbando el corazón nube vaguada soy el suspiro valle de encantos flores en mi piel soy rebeldía la melodía del porvenir jardin ventana soy jardin ventana con un lugar con un lugar de dulce aroma diré algo que asoma Gracias por ver el video.